Me Dieron Ganas Sentí morir en ese instante, te lo juro, sentí que todo me giraba alrededor ¿Para qué volver? ¿Qué caso tiene volver a mirarte? Si todo mi cariño lo mataste, del mismo día en que me dijiste adiós Culpa, ¿de quién fue la culpa? ¿Fue tuya o fue mía o fue de los dos? No es tan fácil vivir solo de los recuerdos, no es tan fácil borrarte de mi pensamiento Que te vaya bien, vayas donde vayas que te sepan querer, que te sean fiel Que te vaya bien, vayas donde vayas y que Dios te dé lo que quieras tener ¿En dónde estás? Que no has querido llamarme, que no has venido a buscarme Y no sé nada de ti, ojalá donde estés Los recuerdos te hieran, la tristeza te duela y que quieras volver Camino sin fin, de amores y amores, amores que quedan en los corazones Has hecho de mí, lo que has querido, confiaba tanto en ti y en tu cariño Y ahora, por fin, me he convencido Que siempre me engañaste como un niño Yo daría mi vida y mucho más, por tenerte aquí conmigo Te lo pido por nuestro gran amor, ya levántame el castigo No dejaría que nuestro amor se muriera Sería para ti mi vida entera Si volvieras, cambiaría Si volvieras, lo vería ¿Qué te faltó? Si a mi lado tenías todo lo que querías Y un mundo de amor Si en todo momento de mi alma y mi cuerpo Te di lo mejor Antes de despedirte es el favor de decirme ¿Qué te faltó? ¡Qué tristeza! Solamente fui en tu vida Amor de paso Siempre te amaré Aunque mucho cambié Aunque mucho cambié tu cuerpo Aunque ya no quede nada de juventud Y te adoraré Mientras tenga un soplo de vida Que te despliega latir mi corazón Solo Dios sabe cuánto te estoy queriendo Que nada puede calmar este sufrimiento Estoy muriendo Estoy muriendo hoy Por no tenerte No sé si podré aguantar otro día más Sin verte No quiero que sientan pena No quiero que sientan pena Yo sé perdonar Hoy se apagó mi estrella Todo fue un sueño Conocí el amor Conocí el amor con herencia Pero el sueño acabó Antes de irte amor Dejé saber Dejé saber Dejé saber Dejé saber Que hasta la eternidad Yo te amaré Dejé saber Roquemos al cielo Que nuestro cariño Crezca día a día Como crece el niño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué alma sea dueño De tus sentidos? ¿Qué cuerpo con el tuyo Se ha fundido? ¿Quién te hace mis caricias olvidar? Si ella o tú Y a pesar de que te quiero No he pensado bien Ella ha sido fiel esposa Y tú no has sabido hacer Diamante en buen papel Te amaré Hoy, mañana y siempre Te voy a quererte Cada día mucho más Te voy a amar Te voy a amar Si Dios quiere Hasta la eternidad Para vivir sin ti Sin enloquecer Tengo que creer Que hay esperanzas De hacerte mía otra vez De volverte a ver Cada mañana Para vivir sin ti Le tengo que mentir A mi alma No intentes tapar Con un dedo el sol Podrás engañar Podrás engañar a la gente Pero no a tu corazón Por ti Y brillan las estrellas Las noches son bellas Y ya no hay dolor Por ti a mí A mi A mi Ha llegado el amor A mi Tengas el alma dura como el metal Y seas capaz de jurar ahora y mañana olvidar Vuelvo a ti porque vivía extrañando Tu cuerpo, tu amor, tu mirada, tu voz Tu risa y tu llanto Tú, siempre en mi vida, siempre tú Tú, que no me faltas nunca tú Tú Que la vida te llene de cosas que nunca te dio Que el camino por donde camines no sea de dolor Que la paz, el amor y el cariño vayan de tu mano Y que si alguna vez te equivocas encuentres perdón A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Tengo que amarte Piel de ángel A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas cada tarde A escondidas cada tarde A escondidas cada tarde